Comentabas antes que no estáis teniendo suerte, que en jugadas dudosas, por así decirlo, al final nunca os toca a favor, pero los números que tienes con el Atlético de Madrid en Liga, en derbis en el Bernabéu, son cuatro derrotas, cuatro empates y tres victorias. Me gustaría saber cómo valoras esos números que has conseguido aquí en un campo muy difícil. Bueno, que he tenido mucha suerte y que ese aliento que cada vez recibo, cholo, quédate, cholo, quédate, es buenísimo.